Bien, Antiawiti Timawiltia. Hoy vamos a jugar. Tenemos varias actividades en donde la intención es que ustedes platiquen, hablen y pues eso es lo que vamos a estar haciendo ahorita. Tenemos un primer juego. Neachtu Awilti. Seawilti es un juego. Neachtu Awilti. Neachtu Awilti. Neachtu Awilti Awilti. Neachtu Awilti Awilti. Neachtu Awilti Awilti. Neachtu Awilti Awilti Awilti. Neachtu Awilti Awilti Awilti. Vamos a ver, vamos a ir en orden. La indicación es que primero vamos a agarrar una imagen y después una letra. vamos a ver permítanme, mejor voy a pasar acá en lista para ver quiénes están y ya con eso seguimos me sale más fácil así porque si no de ahí me sale este cuadro bien feo que me tapa la bici vamos a ver le das Fátima y Natalia está 1, 2, 3, 4, 5, 6 sí, estamos ahí, estamos cabales bueno entonces Enrique Tia Huel Ticnegi H2 Cuyquil un dibujo Eje Naja Nicnegi Neve Ume Neve Ume Eje C Dajdatka Ina Tia Huel Taz Quilul Chin Ticnegi ¿Cuál letra quiere? W W Ahora pues tendría que decir una cosa con la W Ay Guajcal Guajcal Eje Neme Leda Tia Huel Ticnegi Naja Nicnegi Nawi Nenawi Nenawi A Nenawi A A Tia Huel Taz Quilul Chin Ticnegi Ah La I Ne I I Eje 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 C A Tia Huel Taz Cometie Cerro Habrá tamasian Con I Y un niño No, no sirve Con I Ah Con I Ah Si hay Si hay Si hay Si hay uno Es un pez Un pez Con I Hipopótamo Fíjese que hay un pez Que se llama Viejita Pero ve que no Se llenó Viejita Viejita Se llama Viejita Viejita Se llama Viejita Necesitaba Reírme Entonces No, pero Intente decirla Como se dice Es Literalmente Sería como Su viejita Se llama Esa es un pez Y Y Y Y Y Lama Es Viejita Ah, pero No empieza Con I Pero Con I Es Con I Lama Y Lama O solo I Lama Se llama Así se llama Es un pez Que le llaman Sambo Sambo El El Sambo Es Ese Eje Juan Fátima Te avuelte Te sudaba Cuántos minutos No puedo tardar C Ume Ne C Ume Eje Juan Te avuelta Escuilulchin Te Negi Mil Pequinientos La A Ne A Eje Eje Z Tapua Ligüen A Tapua El Número Eso está Complicado Un Número Con A Creo que No hay De eso En ordinal Tal vez Ah Eje Un Número Ordinal Eje Si es cierto Un número Ordinal Si existe Con A Es el Primerito Ah 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 Juan Astrid Te avuelta Negi Y C De Y C Ah 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 ¿Qué significa Takuntu? Parte del cuerpo. Sí, hay un órgano interno, se me ocurre a mí de entrada. Dos, también está el, bueno, tengo dos. Sí, yo apunté, hay dos, hay tres. Hoy que me metí, bueno, no sé si es parte del cuerpo, pero. Qué bueno que lo apunté. Si hay, yo dos me he acordado hasta ahorita. Eje, Gateni. Eje, Gateni. No paspaletía. Eje, no paspaletía. Eje, Juan Natalia, te hago el ticnegui. Nani, ticnegui. Eje, Nani, ticnegui. Eje, Nani, eje, sete, cuani. Te hago el ticnegui. Eje, negi, u. U, eje. U, eje. U, eje. Eje, eje. Eje, Nani, eje. Eje, nemi, eje. Eje, betit, te hago el ticnegui. I cuicuil ticnegui. Bueno, nahaniknegui amume. Aume, eje. Eje, se itagil. Te hago el tazquilulchinticnegui. I cuicuilulchinticnegui. U, ee, eje. No, no, no. U, eje. Enrique, te hago el ticnegui. U, a, se. U, a, se. U, a, se, eje. U, a, se, eje. ¿Te ha vuelto a escuelo el chin ticnegui? N N No se vale Luna ¿Te ha vuelto a escuelo el chin ticnegui? B C C C C C C Parte del cuerpo Parte del cuerpo Parte del cuerpo Entonces pongamos La K Ya no está Ah, no está la K Bueno, entonces la I Tampoco no está T T T ya gana Ya no está T ya gana La, a ver La S Ajá Ok Uh, está fácil Sí, guayu No, sí, guayu Está No, sí, guau No, sí, guau Ahí está Fátima Tia huel ticnegui De C De C Eje Se y tagil Tia huel Tascu y lulchin ticnegui Y tagil fruta De Vuelta Tascu y lulchin T T T T T T T Como se Z Z Zapu Eje Zapu Suczulie Juan Astrid Tia huel ticnegui Astrid Oyei ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Emis? Sería... Mu... Mu... Dios, se me acaba de olvidar cuando se dice corazón pa... Mu... Yulu. Muy Yulu. Muy Yulu. Aunque también habían con M... Mumei... Numei... Mumei... Bien. Pero está bien. Como el posesivo siempre se tiene que decir. Natalia, te hago el ticnegui. Naja, ticnegui... De... Ume. De... Ume. Ejé... 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 Segalchane. Te hago el ticnegui. Ejé... 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 Sí hay todavía. Ejé... una mascota mascota está la P de Pelu pero está buscando otra tal vez encontraba ah pues P de Pelu Pelu bueno vamos con Betty C C C Techan un nombre de un lugar un topónimo que venga del náhuatl sí, sí Xalatenango con con S H ajá Xalatenay ajá su su yek eh Enrique te ha vuelto y negi neve yey ve yey ajá y tagil tagil ajá si hay todavía ajá hay dos ajá no no ev успeno agujá no no también guachal le da de vuelta y nadie y de y de abajo es una cosa y griega o lleno es como le dije el ya igual ya igual y el animal un animal si hay todavía uno vamos a ver uno solo uno se me ocurre pero si hay todavía hay otro que lleva J también hay uno con J y uno con Che hay uno con L también hay ratón pero no si se escribe con Che no hay un animal con Che hay un animal que de hecho ahorita debería de estar cantando pero no canta saber por qué qué bonita es la pista sí hay unas que son rojitas como que son tortugas pero son de monte también con la letra J y hay unos insectos chiquititos con L también chiquititos 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 eso eso chiquititos 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 el chiquititos chiquititos Astrid te hago el ticnagui el último ok una cosa una cosa con con R segura no de eso con con K W ajá ajá con cuahuit ajá un cuahuit la R no la R es una letra poco común casi no hay palabras con R en la bueno tenemos aquí el animal que yo estaba pensando es la mariquita Harald ayutsing le dicen a la mariquita era con J y las otras cosas si hubieran estado difíciles encontrar con L ah el lejlenmuyut y la la también ah la la una naranja lejlenmuyut son unos mosquitos así chiquititos que son unos mosquitos que pasan en la suciedad que pasan generalmente en los en las heces de los animales también ¿cómo se llaman bueno lejlenmuyut lejlenmuyut de tontitos bueno vamos ahora a jugar tenemos ahora unos unos crucigramas antiawitichihua qué bonito cc crucigramas bien tenemos acá ini crucigramas y pampane y tagil ejé y vamos a ir uno por uno igual sexiga sexiga uno por uno quedamos en astrid entonces vamos con natalia natalia chichihua chichihua nese nese chiamatachia guan chignanguili y responda lea y responda nese voy a ver si lo puedo hacer más grande ahí el es largo y su carne es dulce perdón es lisa y su color es rojo y pica mucho nechil eje se chil eje suxuliek guan beti neume chiamatachia guan chignanguili lea beti primero y después responda el tos guan yase itagil guayak neye guayu guan neinagayu itachiska nu kupuhnak guan neye guayu guatuk neihis itachiska kupuhnak nus 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 gud guat 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 neinagayu guan neye guayu guan neinagayu kupuknak ina café ojo pero está difícil ella es una fruta grande de carne color café larga es larga guayak paterna quizá itachiska kupuknak kupuknak no no es ay bien que me ayude la dos no la tres verdad si la dos la dos ya se itagil chiquiti ni guayu guayu guay itachiska empieza con su verdad su de cabeza este fíjense que tengo mis dudas quiero ver empieza con y puede empezar con y o puede terminar con y porque como es la dos para abajo verdad damas si es la dos para abajo aquí tiene una dos tres cuatro cinco seis siete ocho diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez letras tiene traduzcamos lo primero para que para que entendamos qué es es una fruta larga ajá 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 a la dos yo leí las cinco mamá su carne es color café tamarindo cáscara cáscara y su carne es color café ajá y su cáscara 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 sí otra vez y su cáscara es seca o es dura ajá seca 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 y su semilla es color café también también todo es café ajá ish ki li nit eje neyei neyei andres neyei entonces tamarindo perdón si tamarindo ah ya apadijo eje neyei neyei andres eje ya aceita gueya 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 neyei yu itachiska susukna 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 neyei susukna neyeguayu iyeguayu ah iyeguayu iyeguayu ah la kaka neyu iyeguayu susukna guane i itachiska susukna guane inagayu itachiska it tak ne ne como ne matzangu eh su cual shina senpa ne matzangu el mango mango vamos a ver tesu 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 viajase itagil gueya larga es larga gueya va veamos neyeguayu itachiska susukna seita el seita el susukna ah susukna nusan ne ish ne ish itachiska susukna nusan guane inagayu ish ne ish nusan sus su la guía en el momento uno no se acuerda pero después al rato era cuando no le toca uno sabes la así es la anterior bien pero no hay ninguna pista pero es una palabra cortita mac 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 gucci 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 Nenawi. Nei ewayu guang neinagayu itachisca susugna. Guangipilla maya seis tumak. Nesugu tesu. Tesu susugna. Nenawi tesu. Ah, tesu. Neitagil itachisca susugna. Na. Guangipilla seis tumak. Ah, guiak. Iguanistak. Mmm. Iguanistak. Iguanistak. Nusan. Iguantexisti. Acuahuac. Ah, guiak. Perdón, ya me perdí, ¿cuál es la que tiene que hacer, Enrique? La cuatro. Nenawi. Nawi, Nawi. Entonces, sería su, ¿quiero ver? Su páscara y su páscara es color verde. Y tiene una sola semilla. Niaguagat. Ay, niaguagat. Híjole, no me acordaba. Ay. Ajá. Neemakwileda. Ah. Yaja, se itagil xikitik, ney, eh, guayu, hueli tachisca, xuxuxna, xiltik, tultik, u kupujna. Kipia, se itagil xiltumak. Bueno, entonces dice que ella es un fruto o un vegetal pequeño. Y la carne es, la cáscara es color verde, roja, amarilla o café y tiene una semilla grande. Y ahí arriba no tiene una pista, Tamastiani. ¿Con qué empieza? Vamos a ver. Neemakwil, ejé. Iguanese. Xugut. Ajá. Sandía. No, no, no. Sí, no, no es sandía. Mira. Pero adiviné. Jocote. Eso quería decir jocote, no. La sandía tiene un montón de semillas. Ajá, el jocote. Ajá. Xugut. Ajá. Fátima, Nechicuasen. Fátima, Nechicuasen. Me podéis moverla porque veo el crucigrama pero no veo las letras. Ya estábamos. No sé si todavía no. Todavía no, si no me salgo de acá y lo vuelvo a poner. Ya estábamos. Ajá. 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 letra de pista, ¿verdad? Vamos con Astrid. Sí. Se llama la 7, aquí está. Lala. Ahí está, Chisca. ¿No es Lala? Lala. Decía la pregunta, se llama igual al color de su cáscara en Castilla. Muy bien. Natalia. ¿No es Lala? ¿No es Lala? Tico, ¿eh? Y se tiene muchas negras, color negro, y su cascada. Ahí es un error, ahí sería Inagayu. Inagayu, el primero. Es color rojo, y su carne es color, perdón, y su cáscara es verde. Vamos a ver, Betty. Es una fruta chiquita, color negro. Amarilla Así Amarilla y tiene Una semilla grande Y color Negro La semilla negra Y Ella Ella se llama Como Su mamá Como nuestra madre Como nuestra Nueve Aquí está Nan Nan Andrés Más táctil Ya ha chiquitik Ya ha esta chista Chiltik Buen ya ha Te is Chiltik Te is Chiltik 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 No me digan No me digan No me digan No me digan Chiltik No he terminado el crucigrama Más táctil Aquí está Anet Bueno vamos a pasar ahora a otro juego Había otro crucigrama Pero si no No nos va a dar tiempo para el último juego El último juego Si nos vamos a tardar bastante Vamos a hacer un crucigrama más Que en este caso es Ipampanecascaso Que es de las historias De los casos ¿Verdad? Entonces Vamos a ir igual acá Uno por uno Eh Ne sé Enrique Chichigua Ne sé Ne sé Gemantacuigan Gaigascu Suxul Yuguagi Cuando canta el cielo Mucho Se nubla Ya sé Caso Y Pampa Se caso Es sobre una historia Neguyan Guat Eje Ay el Enrique Guyan Guat Eje Neumeleda Ay Dios Inchiuki Nanahuatsin Gin Chiuki Gin es de ellos Chiuki ¿Hicieron? Es pasado ahí No En singular O sea El Gin Si es Los A ellos O a ellas Pero Chiuki lo está haciendo Yaja Ah Lo hace Lo hace ¿Las hicieron o los hicieron? Los hicieron Nahuahuatsin Nahuahuatsin Los hizo Pues Ah Y no me acuerdo Quién es la Nahuahuatsin Y la Cuyancúa No No Termina en U Si le sirve Los hizo Nahuahuatsin En su historia Ella Ahí aparecen ellos Ah ¿Con qué letra empieza? No me puedo decir Con la T Con la T Empieza de hecho con ¿Con qué? Con T Ah No 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 voy a adivinar No puedo Me doy ¿Cómo se dice? Que le ayudan los compañeros Nemiga Será Si Tegua Tesu Tesu Empieza con T Z No No es No es Tepegua Tampoco A ellos Los hizo Nahuatsin Ejene Ume Tilzim Gajah Ah Tesu 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 Otros No A ellos Sí Nahuatsin Los hizo Porque Nahuatsin Los formó A los niños Los encontró En un huacal Ajene ¿No serán los enanos? Eso No, no No doy Ni para qué Le voy a decir Oigan, oigan Gizat Tignemacuil Metzti Gizat Tignemacuil Metzti Se Ume Ye Inah Wimak En mayo Se levantaron En mayo Dice usted Demacian Salen Salen En mayo Entonces espéreme Pues ya lo voy a buscar Ya sé que es Ya sé que es Ajá Es gélida Ay, espérate Es somero Sí A ver, espérate Sí A ellos los hizo Nahuatsin Se quitó unos pelos De su cabeza Amarró a unas hormigas De unas hormigas Se formaron ellas Como las hormigas Eran gordotas Por comer maíz Es el Zumpupu Zumpupu El zumpupu Zumpupu Ah, no, así con fiesta Sí Badiush Badiush Qué bonito Fátima Ne Ye Te Es 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 el Que nos Da El maíz Ah, nos Dio Ah, nos Dio Nos Dio El maíz Igual N P One Two Gay No No nos dio el maíz también hizo los zompopos ella misma ¿Qué significaba? la mamá ella es la mamá de Taxi Papalut Papalut muy bien Natalia Macwill ella nos asusta es negrita es él vamos a ver si ah no no hay pistas ah sí aquí está con T comienza su nombre es una cosa que asusta en México era la deidad del miedo el Cisimit ¿cómo se llama en Náhué? Cisimit ¿cómo? el Cisimit Cisimit el Cisimit ¿en México cómo es considerado? era la deidad del miedo ¿y aquí en la señoría de Cuscatlón? es igual bueno aquí es un espanto aquí dicen que es un hombrecito negro que asusta y que cambia de forma es lo que dicen las abuelas hay unas que dicen que si no ponemos la cruz van a bailar los espantos en el patio ah eso más que todo lo dicen para el día de la cruz pero es un Cisimit de hecho cambia forma fíjense porque se pueden convertir en lo que nosotros en lo que sea y juegan con la mente de la gente nos obligan a hacer cosas que ellos quieren se aparecen no los Nahuales vendrían siendo como un Luzlum Ben Náhuatl de nosotros el Luzlum es aquel que se puede transformar pero ese es un brujo que se puede transformar en un animal también pero este Cisimit es un espanto de nacimiento es como un espíritu mientras que los brujos son personas que se pueden transformar este Cisimit o sea son espíritus que aparecen, desaparecen no tienen un cuerpo físico solo cuando se nos aparece beti ne no ne chikuasen jaja se tatsi jaja jaja ne ne chikuasen el 6 jaja te chima ne ella nos dio el agua Él nos da el agua. Salud. Y Enrique. Qué bonito. Muy bien. Ahí están los señores. Excelente. Bueno, vamos a pasarnos al, yo creo que nos vamos a pasar al último juego y si nos queda tiempecito después, hacemos el otro crucigrama que tenemos aquí. Y no sé si ya jugaron este juego, compañeros, haciéndole publicidad. Hicimos este juego también que lo íbamos a jugar, pero nos llevó más tiempo de lo que esperábamos. Este es un juego de, de, que tiene niveles. Pueden hacerlo por si no lo han jugado todavía. Tiene diferentes retos, ¿verdad? Eh, pero no nos va a dar tiempo de jugarlo ahora, creo yo. Bueno, vamos a regresarnos al, a el juego final, que creo yo que ese nos va, ese estaba para que lo hiciéramos en 20 minutos. Entonces, creo yo que con este vamos a terminar. Tenemos este juego. Chik Mima y Tuguey. Se llama Tíralo. Eh, eh. Bien. Tipe Wagon. Comencemos. Bien, aquí, eh, pues, Nemipal Tíquit C. Tenemos que agarrar uno. Bueno, para las vejigas creo que no hay nombre. Ceyawal podría ser, ¿verdad? Nemipal Tíquat Ceyawal. Realmente no tiene... ¿Inflar cómo se dice? Soplar es el verbo que está. Es ispitsa. 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 Ispitsalis es el pito, por ejemplo, pero es una cosa que se sopla. Bueno, también podría ser. Ispitsa. Ispitsa. ¿Soplado? Ispitsa. Sí, podría ser. Ah, podrían, ya igual, ispitsa. 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 Tag ispitsa. Tag ispiktuk. Mejor. Tag ispiktuk. pudiera quedar bueno hay que buscarle nombre a las vejigas la verdad nunca nos habíamos puesto a pensar en esto pero vamos a ir agarrando uno cada uno y hay unos que no tienen nada si no le toca nada pues se salva en esta ronda y hay algunos globos que tienen premios por premios preguntas y cada premio trae dos preguntas viene una bastante fácil para que comience a calentar y la otra que es para que hable dos minutos es una respuesta larga de dos minutos la que tiene entonces está para que explique usted diferentes cosas la pregunta da para que se hable bastante bueno vamos a comenzar no tiene algo se salvó la f en la c c f morado como se dice cupuna no como se llama ne puchahuac ne puchahuac ne fc ne fc puchahuac fathima 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 n fathima Gracias. Todos intentan ir haciendo su respuesta también. ¿Qué es Ginaga? ¿Qué es Ginaga? ¿Qué es Ginaga? ¿Novecientos? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuarenta y ocho? ¿Cuarenta y ocho? No es cuarenta. No es cuarenta, no. ¿Qué es? Sí, es un solo número. Sí, es un solo número. Quiero ver, sería, son ochenta más quince. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos? ¿Nueve? ¿Nueve? Ajá. Me tocó una pregunta algo fácil. Fátima, tal vez se recuerda. Por dos minutos, Fátima va a hacer lo que dice la indicación. Si quiere, lea lo primero y aclara sus dudas. Y de ahí echamos a correr el tiempo. Lea lo primero en en náhuatl y después nos le ayudamos a traducir. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Lea en náhuatl la indicación de lo que le tocó. ¿Cuántos quedan? y gume minutos díganos los números en dos minutos o sea que va a comenzar a contar usted a partir de que comienza a contar el cronómetro y a ver hasta que número llega tal vez llega al 100 contándolo de uno en uno está lista dinamita dinamita ya está usted nos avisa los compañeros le pueden ir ayudando Fátima si no se recuerda si se queda en un número es válido que le soplen ya está Fátima sin miedo dele estamos si es que se me cortó ajá el linte pero muy bien bueno entonces Shipewa propulsores listos todos los que tienen propulsores se les puede ver en la parte de atrás porque estamos empieza desde el uno ¿verdad? estamos No, ya. Ya. Se púal Caistul No, se púal Mastacti Se púal Mastacti C Se púal Mastacti Ume Se púal Mastacti Ye Se púal Mastacti Nawi Y Ume Púal Ume Púal Ume Púal C Ume Púal Ume Ume Púal Nau Ye Se púal Ume Ume Púal Ye Ume Púal Nawi Ume Púal Máquil Ume Púal Chicoasen Ume Púal Chicuey Ume Púal Nawi Ume Púal Caistul Mastacti Mastacti Ume Púal Mastacti Se Ume Púal Mastacti Ume Ume Púal Ye Mastacti Ye Ume Púal Mastacti Nawi Ye Nawi No Ajá Ye Ye Púal Ye Púal Ye Púal Muy bien Que re bien Muy bien Muy bien Si se los podía Bueno Vamos a comenzar De nuevo Vamos con Astrid Astrid Tia Huel Ticnegi Ye 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 Natalia Tia Huel Ticnegi Ticnegi Tia Huel Ticnegi Ume Che Ume No Ume Y la letra Che Ume C Neyei Eje Kipiane Ye Ina Ne Máquil Iguan Máquil Nemi El 5 Y el Y el 5 Es No Máquil Es Eso Pero aquí es 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 una No es una suma Porque si fuera suma Sería One Y sería Al final Venga No es una suma ¿Qué es? Multiplicación Eje Multiplicación Y viene su pregunta de dos minutos Dice O sea que queremos que nos cuente De su rutina Que nos diga ¿Qué hace? Y va a tener dos minutos para contarnos Entonces Puede Ahorita digamos hablar de Por ejemplo A qué hora se levanta A qué hora se baña A qué hora se desayuna A qué hora se almuerza A qué hora se va a trabajar Entonces La idea es 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 Entonces No sé si necesita un tiempecito Para comenzar a preparar sus preguntas O comenzamos de una vez Comencemos Muy bien Sí Sí ¿Qué es? ¿Qué es eso? en la anicalía no cuacuas no cuacuas no cuacuas y ni a o y puede decir una hora chíque chíque chоны en la anicalía en la anicalía chíque nuestros chíque la hora en la chisina o y lo logró lo logró pero habló un poquito se llevó el conejo aquí a medida se van no sé si lo habían notado bueno vamos con andrés tiabuel tic negui gracias betty es una no voy por el castro no voy no voy por el castro no voy y tenemos aquí dice aquí hay cuatro animales puede hablar 30 segundos por cada animal y ya le hacen los dos minutos o sea que va a comenzar a describir a la gallina después al gullame, al tuxti y al cuajagulut usted nos dice solo a esos cuatro usted nos dice ¿Qué es lo que se dice? 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 Yistak, use, machillo, guangiane, negu yame, tigueli, nikua, negu yame, tigueli, tiguali, 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 negu yame, nos dan se caso kipampa, se guiame, pero negu yame, ipia, iksin, no, itzuntegun, itzuntegun, guiame, guane, neguiga, 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 gase, 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 pengana, medigan, gase, humera, lakulea, guat, guat. Nuse, tigueli, nikua, guan, tigne, mišti, bez, te tigne, mešti, nem i se tušti. Guanecuahagulut Ina Muy bien Gracias Y tal vez Vamos a finalizar uno último con Enrique Para uno más tal vez no está Enrique Leda Qué terrible Ok Neume El chuchuchna Oh Dios Con esa vamos a terminar Dice tu pregunta Chiknawi Sunti Yeipual Kastulume Iguance Chiknawi 903 Yeipual Kastulume Todavía le falta el número Yeipual Yeipual Kastulume Ahí está 903 20 Tres veintenas Yeipual Yeipual Tres veintenas O sea 60 60 Pero después Ah entonces dice Kastulume Iguance 15 Más Y dos 15 Y dos Pero más 60 Tiene 60 15 Y dos Ok 60 75 77 77 Y después hay un 1 ¿Verdad? Estamos diciendo Ajá Por Ajá Por Por uno Ajá Ah Entonces me quedan 77 Por Por uno Ajá Ahí está Chiknawi Pual Nahui Pual Chiknawi Tsun Tinawi Pual ¿Será? Nahui Pual Me Me No No Qué horrible Matemática ¿Para qué me salió a mí? No El número que es multiplicado por uno Nos da lo mismo Por eso Y era el 77 ¿Verdad? Eso Dice 970 Y ¿Y cuánto? Dos 977 977 Multiplicados por uno Me quedan 977 Ajá Entonces es Chiknawi No Chiknawi El mismo número Ajá Chiknawi Chiknawi Suntel ¿Verdad? Es que sí Bueno La verdad Y aquí lo último Dice En dos minutos O sea que va a hablar Sobre una persona Que es su amigo O su amiga En dos minutos Ok Bueno Ok ¿Comenzamos? Comencemos ya Ajá Vamos Yo le digo a ustedes Nimetzinilguía Nimetzinilguía Y pampa Nuchago Y muchago Y tu gai Juan Juan Yo lo conocía Yo lo conocía Súzul galanchín Súzul galanchín Nechpalú Nechpalúas Nechpalúas No No Nechpalúas Nechpalúas Juan Itachisca No, no dijo que sí Pichahua Yaja Pichahua Yaja Iztachin Yaja Yaja Tezukipia ¿Cómo se dice? Peloncito Bueno, y sería Vamos a ver Tezukipia Izungal Pudiera decir Yaja Quachipets Yaja Quachipets Esa es la que anda buscando Yaja Quachipets También va a depender De qué tipo de calvicie tenga Quachipets si tiene Las entradas muy grandotas Y Zunchipets si no tiene Nada de pelo ya en su cabeza Haz un chipet Zunchipet Entonces Bueno Qué bonito Aquí hay bien Más preguntas Pero Pues ya se nos acabó El tiempo hoy Así que Vamos a Hoy con esto Y Les quería decir Que la próxima semana Nosotros tenemos Vacaciones Son las vacaciones Semana Santa Entonces no hay clases Hasta la próxima semana Toda la semana Practiquen Chipano Entonces Chipanugan Chimuseguigan Ajá Chimuseguigan Descansen Descansen Chimuseguigan Padre Dios Namastiani Me encantó la clase Chimuseguigan 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 Chimuseguiga Gracias Fantastic Gracias.